Uy, ando diarrea y me han dado ganas de hacer ahorita Yo voy a abrir un hoyo en arena y voy a zurrar Bueno, lo voy a tapar para que nadie pase aquí y se unte Listo, terminé Ay, me dieron ganas otra vez Lo voy a tapar de regreso No creo que nadie se dé cuenta que hice del 2 en arena Uy, arena, quiero hacer un castillo Yo mejor me voy porque no voy a hacer que descubra ese niño el tesoro que dejé ahí Mamá, ¿y esto qué es? Esto es barro, hijo, no es nada malo Esto no es barro